Actividad, las noticias, dimensión de trabajo e información para primero, segundo y tercero bachillerato. Objetivo, utilizar varios mecanismos para dar mensajes, materiales, un pliego de papel, dos marcadores y tres tijeras, tiempo, cuarenta minutos, participantes, estudiantes, docento profesional del DES, descripción. Forme cuatro grupos de estudiantes, pide a cada grupo que prepara un mensaje referido a una noticia importante que quiere dar a conocer. A cada grupo asigne un mecanismo. Grupo uno con una canción, grupo dos en forma gráfica y facilite los materiales. Cada grupo puede presentar un mensaje. Luego de la participación, pregunte al grupo de participantes que entendieron del mensaje. El grupo que participó ratifica o rectifica lo mencionado, motive la participación a partir de esas preguntas que provoca que un mensaje no llegue tal como queremos a la persona a la que está destinado, en qué afecta la forma en la que llevamos un mensaje, el tono, la intención y la forma. Cierre y reflexión. Determine previamente un mensaje específico para cada grupo, para los cuales escriban un papel que se entregará previamente a uno. Para cada mensaje hay un canal diferente por donde puede llegar de mejor manera la persona destinataria. Por eso se debe procesar bien el mensaje, ese oral escrito mímico simbólico, para que llegue como se quiere expresar. Además, el tono y la intención que le pone quien recibe el mensaje también impacta la forma como se comunica. El 7. El reto. Enfatícele en la comunicación empática y en la escucha activa. La próxima vez. Gracias.